Ahora recibimos un Edeco de Lujo, Pamela Suez. ¡Pelo mío! ¡Pelo mío, personal! Estoy feliz de esta noche, recibir aquí en Pamela todo un show, a mis amigos, mis colegas, mis compañeritos queridos, Luis José Germán, Nuli Rocha, Nuli Sardi, José Guillermo Cortines. ¡Bien! ¡No, ya sé cosas! ¡Wei, wei, wei! ¡Wei, wei! ¡Wei, wei! ¡Wei! ¡Señores, quiero que sepan, primero, lo primero, 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 que este elenco está... ¡Estoy emocionado! ¡Venga, por el mismo, verla! Tenía rato, no estaba en televisión, no estaba en televisión otra vez, frente a cámara, de nuevo. ¡Conectado, de tal forma, de tal forma, que sí! ¡Halle da eso! ¡Halle da eso! ¡Halle da eso! ¡Halle da eso! ¡Pero él vuelve a decirlo! ¡Halle da eso! ¡Que nosotros estamos tan conectadas! ¡Vaya, gracias a Dios, que no me pasó en el carro! ¡No te van a dejar hablar! ¡No te van a dejar hablar! Estamos tan conectadas que sin decirnos ni media palabra, vinimos los tres iguales. ¡Mierda! ¡Combinadas! ¡Yo también veo una combinación de las cosas! ¡Y nosotros vinimos de oscuro también! Y la otra cosa que quería decir antes de hablar de Perfectos Desconocidos es que hoy... ¡Les hace esta de cumpleaños! ¡Sí! 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 ¡No sé por siempre tenerme, tener consideración! ¡Sí! negociación bueno que sepan que la joven pamela es la única actriz que no me cobran se le olvida cobrarme pero ya si gordo ya está bueno esperando eso donde quiera que llega se pásale por encima porque después entonces de turismo vamos a organizar vamos a este desorden ponerle un poco de orden solamente este grupito y otros más que no están lamentablemente con nosotros hoy pero que son igual de excelentes compañeros excelentes profesionales conforman esta gran obra teatral que se estará presentando a partir del 10 de marzo perfectos desconocidos germán vamos a comenzar contigo como productor junto a luli rocha de esta obra cómo se da la posibilidad de traer perfectos desconocidos a república dominicana adelante muchas gracias gracias pamela suede es muy importante no mira tanto luli como yo siempre andamos todos los años pues teniendo la lista como de cosas que queremos hacer para el teatro perfectos desconocidos desde que la conocimos pues inmediatamente atacamos y como cuatro años después logramos tiene cuatro años joseando hasta ahora hablando de italianos estoy haciendo mi trabajo hasta un curso de italiano intensivo no señor yo quiero que ustedes me oigan entre todo quieta ya yo estoy francés italiano entonces finalmente pudimos obtener los derechos gracias a la oficina de leones film group de paulo genovese para presentar perfectos desconocidos finalmente aquí en república dominicana de tantos países que no preguntó ok y el elenco va a ser pamela suede y quién la verdad que yo tengo un igual a en la compañía de teatro lini germán y la verdad es que ya no hay obra que hagan 12 sin que yo estoy aquí también ok entonces vamos a hablar de la conformación justamente del elenco de un elenco of stars si me encanta a mí me encanta trabajar con ustedes siempre tratamos de que dentro del grupo ya conformado tener integrantes nuevos y en este caso tuvimos la oportunidad de tener a lumi y teníamos después de tanto tiempo que no habíamos vuelto a compartir juntos en el escenario bueno en el escenario en televisión haciendo cosas juntos pues entonces surgió la posibilidad para un papel que ella pudiera asumir y que lo está haciendo fabulosamente bien y entonces gracias a dios compactamos con el elenco completo con columna los demás ya son con nosotros al igual que héctor aníbal estrella que también es parte de este elen caso con una participación especial de jovani garcía que ha estado con nosotros en las obras anteriores detrás del telón pero igual parte de nuestras obras y la dirección de manuel chapuzó que ese sí verdad que tiene un igual así el muchachito de la tabucada porque tenemos siempre se puso porque no queremos ser chapuzero guau el único que está brindando porque estamos acá ya son varios los proyectos de los cuales tú vienes trabajando de la mano de luis jose también como se ve esa dinámica trabajo pareja matrimonio mira muy bien porque hemos hemos sabido separar cosas cuando cuando llegamos al ensayo yo estoy actuando con todos y el bueno él es un poco exigente en cuanto a la producción y demás pero bien en casa en casa pfc marca pautas pero me gusta me gusta me gusta el libro bueno sí 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 me gusta me gusta y me gusta me gusta marcarme marcarme un poco el marco fíjate que ellos están haciendo eso el marco conmigo yo le di el libreto el me leyó todos los personajes quiero saber al volumen tú tenías mucho tiempo sin hacer teatro desde creo que fue adulterios fue la última obra creo que hice adulterio no está hablando de teatro bueno pues ya fue casi para la pandemia ok o sea que en la pandemia no hice teatro no pero pero este grupo señores tengo que decirle que es muy bueno no yo me siento feliz y le expresaba a luis jose que me siento tan tan bien alberto sabe cuando tú ves un compañero con quien tú has trabajado has crecido y luego es crecer de esta manera y estás trabajando para su compañía y con él eso es eso es lo que para mí es bellísimo compartir con su nómina y porque él me parece fue el contrato yo no hubiese estado aquí si él no me dice ese contrato como televisión teatro ok para que la gente para que la gente conozca un poco más de perfectos conocidos sin obviamente revelarlo todo tú jose guillermo cuéntanos un poquito de la sinopsis que sabe la obra entera con todos los personas de verdad que yo sé que nada va a faltar y seguro que a mí me ha dicho a mí me respira una vez más lo que pasa es que bueno yo yo sí puedo decir que que me he dado el lujo de siempre estar involucrado en proyectos con gente con la que quiero estar entonces al trabajar con gente a la que admiro cuando yo voy viéndolos trabajar me enamora como hacen su trabajo entonces me lo aprendo me aprendo las líneas es la técnica eso quiere decir que ninguno ustedes se les voy a besar pero eso era la otra otra pasada bueno realmente yo creo que eso pone de manifiesto muy en muy claramente lo que hace la tecnología en el día de hoy no 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 contar la historia en sí sino que bueno un grupo de amigos se reúnen en una casa y se ven invitados en un momento a jugar un juego poniendo los celulares sobre la mesa y leyendo o escuchando todas las llamadas que entren en conjunto está llegando imagínese lo que pasaría imagínese lo que pasaría si usted se reúne en su casa con amigos y juega ese juego usted lo haría exacto que estaremos en escena 10 para darte participación un momento dile que es la primera que llega el teatro cabe que tenemos bueno ahora bueno en esta en esta en esta hora hay que verlo hay si se están disputando del 10 de marzo jueves viernes y sábado dos funciones ok así es a las 5 de la tarde no se van a pagar doble y las boletas están a la venta y en todas las ramificaciones de puntos de venta no y es importante que la gente compre con tiempo para que no pase lo que ha pasado con los vecinos contacto con las otras obras que hemos presentado y es que gracias a dios tocamos madera hemos tenido soldados todas las funciones y cuando se acaba se acaba y cuando usted quiere venir a último momento sigan pero yo no hay más nada que hacer entonces con tiempo compre sus boletas para que disfrute de perfectos desconocidos no se me vayan porque se quedan aquí tranquilito porque vamos una vina viquilla yo venía ya quiero estar en cámara frente a cámara más tiempo voy a decirle algo a la gente importante que estamos aquí listos 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 mi amor mi amor los 700 mil vamos vamos a jugar este carro suzuki puede ser suyo nuevo mi programa con el sonido y aplausos tenemos que montano en qué tiempo tenemos para eso sácalo ok vamos a ganar con tus compañeros de obra una puerta luli rocha 30 segundos tiempo entra luli ella está loca por meterse al carro ahí está saquen globo saquen globo saquen globo se acaba el tiempo se acaba el tiempo bueno 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 yo no estoy sacando se acaba el tiempo eso no juega yo lo descalifico de ya le doy el premio a mí porque abriendo las puertas vamos a la repetición atención adelante mi mujer es tramposa señor miren miren 94 34 no muchachos por todas sus libros y hay santa petra aquí estoy vamos y ¡Tiempo! ¡Ay, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué máquina! ¡Qué tonto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡No, no quiero! ¡No, Luis! ¡No la entre! ¡Pero son dos bárbaros! ¡Ay, ay, ay! ¡Por eso es necesario! ¡Dile menos! ¡Que no! ¡Fíjense! ¡Escarrón! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡No lo vamos a permitir! ¿Qué tiempo? ¡Cienco! Señores, vamos a la repetición. Yo creo que no hay ni que contar. Adelante. ¡Ademando a mi compañero! ¡Y con una forma arrolladora con 45 lados! ¡Cuidado muchachos! ¡Espérate, espérate! ¡No pise ahí! Porque tenía que sacar los lobos, porque... ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Veis, veis! ¡Pues eso yo te deseo! ¡Muy en tu vida felicidad! ¡Espérate! que no va a ser un chico ¡Eso! Se pueden, ¡se pueden, sigan al aire! ¡Cuarenta y tres! ¡Eso, cogemos! ¡Muchachitos! ¡Santísimos! ¡Engañándose! ¡Ay, hasta mal me siento! ¡Golvo! ¡Eso no lo pitan! ¡Cuarenta y tres años! ¡Golvo! ¡Cuarenta y tres años! ¡Fueron carajitos! ¡Me lleva como diez! ¡Santacuna! ¡A santa cuna! ¡Que se lleva como diez! Muchos años más. Gracias, Pam. Gracias. Que sean muchos años más. Esperando que el año que viene yo pueda volver otra vez y que me hagan otra sorpresa. No, ya, el año que viene, ¿cuál es? ¿Te montaste enero? No, no, febrero no toca. Febrero no toca. No, no toca. Ahí están nuestras felicitaciones para Luis. Gracias, señora. Nos vemos en Bella Santa. ¿Qué es el día de hoy? Sí, perfecto. Bien conocidos. Ustedes no se pueden mover porque hay más en este programa.